¿Cómo te explico esta sensación? La de esperar a que el semáforo cambie a verde para luego soltar el embrague y salir disparado con toda la potencia de nuestros 315 caballos de fuerza cargados con el esfuerzo, pasión y lucha que solo este equipo puede dar Otro año que volvemos para reescribir una historia una historia que la conocemos y muy bien la misma que iniciamos ediciones atrás con pasión, con entrega El infierno verde nos espera y estamos listos para esta gran epopeya A conquistar venimos porque quien conquista el Chaco lo conquista todo Por nuestra historia, nuestra mística eso que hace rugir a nuestros motores nuestra casa nos recibe porque Toyota es Toyota y el Chaco, nuestra historia Toyota, 20 veces campeón del Trans-Chaco Rally La Com rzeczación y Hercule Proces防antil